Vamos a continuar porque esta noticia dice que Manos Limpias, dice que va a aportar más documentación al juez sobre los negocios de Begoña Gómez. Sobre los negocios de Begoña Gómez. A ver, señor Dalmau, los negocios de Begoña Gómez. Todos, de alguna forma, son inapropiados, por lo menos los que estamos destacando. Pero claro, una cosa son inapropiados y otra que puedan ser directivos, o sea, que haya cometido un delito. Esa nueva información, ese nuevo informe que llegue al juez puede tener relación con los negocios que tenía Begoña Gómez en Marruecos. Puede tener relación con los negocios que tenía Begoña Gómez en República Dominicana. O ya puede ser un compendio de Marruecos, República Dominicana y España. No lo sabemos nadie, porque el problema de todo esto es que no sabemos lo que ha pasado, no sabemos lo que ha pasado con Brahingali, no sabemos lo que ha pasado con el Sahara, no sabemos cuál es la crisis migratoria que tenemos en el Ceuta de Melilla, por dónde viene, qué está pasando con Marruecos, no sabemos absolutamente nada. Evidentemente, estamos teniendo en cuenta, no ponemos en duda, que sean inapropiados los negocios, que son inapropiados, sino que sean legales o ilegales. Porque siempre lo decimos, dentro de la legalidad, la legalidad está la moralidad o la inmoralidad, y en este caso son inmorales. Pero vamos a ver si son legales o ilegales. El problema es que estamos rozando, precisamente, repito, lo decía antes, la falsedad documental, posiblemente el tráfico de influencias, también de otros posibles delitos como el cohecho, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, no es que estemos en meras sospechas, que para mí es por donde no estaba muy clara esa primera denuncia, sino que, evidentemente, existen ya una determinada carta que antes estábamos hablando en la Universidad Complutense, y unos determinados hechos en la Universidad Complutense, y unas determinadas cuestiones que, como poco, repito, como poco, ya son indiciarias de investigación por parte de un juzgado. No, porque, evidentemente, se está vulnerando dos leyes, la ley de contratación del sector público y la ley del sector público, de incompatibilidades del sector público. Pero esto ya son hechos, repito, son hechos. Referente a lo que nos vayamos a encontrar en este momento es donde tendríamos que ampliar esas denuncias, porque, evidentemente, una vez personados, la ampliación, evidentemente, se puede realizar en cualquier momento. Pero, repito, es que no estamos ya hablando de la inmoralidad o la moralidad, porque es inmoral, repito, en este momento, la actuación de Begoña. Lo que estamos hablando es la legalidad o la ilegalidad, y para mí, y en mi modesta opinión, estamos rozando, si no estamos cayendo directamente, en la ilegalidad manifiesta, repito, presuntamente manifiesta, presuntamente, don Jesús, manifiesta de los hechos que estamos viendo en este momento. Porque si vamos a hablar de Marruecos o vamos a hablar del Pegasus, ninguno de nosotros en este momento, y creo que muy poca gente sabe qué es lo que quizá nuestro amigo sí, porque tenga otras posibilidades mayores que las nuestras con su gran conocimiento de la informática, pero sepamos lo que nos estamos refiriendo. Pero como poco, repito, tenemos esto y contra esto hay que ir. Señor Araujo, estamos viendo nuevos informes. La investigación la va a llevar la UCO. La Audiencia Nacional ha abierto el caso Pegasus, con la nueva información de los espías franceses. Una corte federal norteamericana ha dado permiso para que Israel diga, o Pegasus diga, quién son sus clientes y quién hizo el espionaje a Pedro Sánchez y a toda su cúpula de gobierno. Bueno, esto es como un cerco casi a una ciudad. Pedro Sánchez está cercado por todos los lados. Y es verdad, o sea, que si alguien sabe la información perfectamente, es Marruecos e Israel. Una vez que se abra, digamos, las puertas de Pegasus a la justicia, que ya se está abriendo esa información y está llegando a la justicia, ¿puede Israel, digamos, como ya estoy casi público, sacar el resto de lo que exista? ¿O directamente se tiene que guardar esa carta para otro momento? Bueno, hay unas cuestiones que habría que dirimir con respecto a esas pruebas de Pegasus. Por mucho que sea la inteligencia francesa la que ha facilitado esa reapertura, vamos a ver cómo lo interpreta el juez y la fiscalía la procedencia de esas pruebas. Recordemos la licitud de la prueba. Es muy importante la forma de obtención de la prueba. O sea, que no es entregar pruebas, sino también explicar cómo se han obtenido. Esto es una parte muy importante de este proceso. Por tanto, estoy preparando a los españoles en el sentido de que estén preparados que a pesar de que haya unas pruebas muy contundentes, el origen de esas pruebas pueden malograr completamente el procedimiento judicial. O sea, que digamos, que la hayan descubierto, pero el procedimiento no será adecuado. Efectivamente, lo hemos visto hoy, por ejemplo, como he sabido, la absolución del valor Rafael Amargo, que ha sido absuelto porque, por las escuchas, no se ajustaron a derecho. Es decir, las pruebas fueron obtenidas no de manera completamente legal. Tiene que ser completamente legal, no parcialmente legal. Mucho cuidado también, porque esto es muy importante. Por tanto, un spyware como Pegasus que se inyecta de manera clandestina en el teléfono presidente y eso genera unas pruebas, hay realmente serias dudas. Quisiera poner el foco en esta cuestión, en la licitud del origen de estas pruebas que pudiera malograr absolutamente todo el procedimiento. Y lamentablemente es algo que nos ocurre a los profesionales de la informática, a los forenses, casi a diario. Y yo, lamentablemente, tengo que estar tumbando muchas veces informes periciales, tanto de Guardia Civil como Policía Nacional y alguna que otra Policía Autonómica, porque proceden a la adquisición de esas pruebas de manera ilegal o no respetando los protocolos. Esto por un lado. Luego, es cierto que, como usted dice, sí que se está tejiendo un gran cerco en torno a este matrimonio. ¿Por qué? Porque es evidente que están conectados todos estos casos. Está muy claro, ¿verdad? Desde el punto y tiempo que la señora Begoña Gómez ha aprovechado, ha instrumentalizado esa posición de privilegio en ese instituto, esos contactos con África, esos contactos con esas altas instancias de gobierno, tanto de España como de otros países, y ha tejido esa red, como usted dice, y además en la propia tarjeta de visita de Begoña Gómez, estaría incluso confesando el delito, confesando que es conseguidora de fondos, se ha aprovechado de ese tráfico de personas, de tráfico de esas influencias, como dice el señor Dalmau, para orquestar esta red que está perfectamente tejida, esta red, ¿no? Cada cual cumple una función. El señor Ábalo, el señor Ocoldo, estos intermediarios, ¿verdad? El señor Hidalgo, que vamos a hablar, creo, en el siguiente bloque también de este caso. En fin, es muy difícil interpretar este caso como un caso aislado, únicamente el tema de la complutencia. No, están también esas mismas empresas, son las que fueron beneficiadas por Sánchez después en el Consejo de Ministros. Es una gran red tejida en torno, lamentablemente, a la corrupción y en torno al matrimonio Sánchez y Gómez.